Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Reclamación de amor bomba. Afra Sarasoglu y Chatañu Luz hoy están juntos? Afra Sarasoglu se había separado de Mertjes Koglu, con quien había estado junta durante cuatro años, en diciembre pasado. Salió a la luz una afirmación explosiva sobre Sarasoglu, quien llegó a la agenda con la noticia de que estaba enamorado de su coprotagonista Mert Ramazan Demir. Se ha afirmado que se hizo cercano a Chatañu Luz hoy, con quien interpretó un papel en la serie de televisión Yesil Sam, que se publicó en una plataforma digital en 2021. Afra Sarasoglu, uno de los nombres más sonados del último periodo, rompió con su colega Mertjes Koglu, de quien había estado enamorada durante cuatro años. Los dos anunciaron el final de su relación con una publicación conjunta que hicieron en su cuenta de redes sociales. Como motivo del final de la relación, Sarasoglu y el coprotagonista de Afra, Mert Ramazan Demir, demostraron ser sinceros. Hablando sobre los reclamos de amor de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, Mertjes Koglu explicó el motivo de la separación con las siguientes palabras. No existe tal cosa. ¿Existe tal cosa? No existe tal cosa de la que se habla. Era una relación normal, pasó y se acabó. Mert Ramazan es nuestro amigo. Nada como lo que piensa la gente. No pudimos, lo terminamos juntos. Tras la relación con Mertjes Koglu, el backstage de la revista se estremeció con un reclamo bomba. Según el reclamo del periódico Saman, se afirmó que Afra Sarasoglu se hizo cercano a Chathay Ulusoy. Según las denuncias, el dúo Sorpresa, hablando en las redes sociales, fue visto juntos en Belirbey el otro día. El tiempo dirá si el motivo del encuentro de Chathay con Afra Sarasoglu es amistad o amor. Afra Sarasoglu y Chathay Ulusoy protagonizaron juntos la serie de televisión Jessil Sam, que se transmitió en una plataforma digital en 2021. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Chathay Ulusoy había tenido recientemente una reconciliación resentida con Duy Kuzarsk, una actriz como él. Puede que recuerdes que estaba escrito que Chathay Ulusoy y Sla Turcoglu serían socios en la serie de televisión Kisiljik Serveti. Sin embargo, no pudimos ver a Sla y Chathay como socios porque Chathay Ulusoy prefirió la propuesta a otros proyectos. Según las acusaciones, Sla estaría más feliz de que Sla y Chathay participaran juntos en el mismo proyecto. Porque la admiración de Chathay Ulusoy, que ha estado ocurriendo en Sla desde el pasado, era conocida por todos. Ahora, con esta noticia de amor, Sla ha perdido a Chathay ante su rival más feroz. Las noticias no pararon ahí. Podemos decir que hubo un doble golpe para Sla. Durante mucho tiempo hubo rumores de amor entre ella y Dogu Kangungor. De hecho, sus historias sinceras más recientes en las redes sociales han provocado aún más rumores de amor. Aunque Sla Turcoglu respondió a la noticia diciendo que solo era mi amiga, a algunos les costó creerlo. Hoy, la página de una revista famosa dice, según la información que recibí, el actor Dogu Kangungor está enamorado de Aslalpey. Bueno, eso es un reclamo. A juzgar por la sombra en los anteojos, todo está claro. De todos modos, felices fiestas, compartió la noticia. Encontramos estas afirmaciones de la página, que generalmente se sabe que son ciertas, justificadas. El mismo día, el reflejo de la noticia de que había alguien en su vida con dos de sus nombres, provocó comentarios de que nadie más que Jalil podría ayudar a Sla. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.